Hola, buenos días para todos y todas y llegamos a un momento muy especial en donde aplicamos y utilizamos nuestro poder mágico para apoyar y ayudar a los demás. Se llama la varita mágica. Vamos a hacer la lista de todas las personas que conocemos que de alguna manera necesitan una ayuda, un empujoncito, una luz, que están pasando por alguna situación económica, de salud, familiar, cualquiera de ellas, ¿cierto? Y vamos ojalá a conseguir la foto de esa persona, vamos a tener la fotografía en la mano y vamos a imaginar que tenemos en la mano derecha una varita mágica. Con esa varita mágica vamos a visualizar cómo enviamos salud, cómo enviamos prosperidad, cómo enviamos buenas relaciones y visualizamos y visualizamos hasta que podamos percibir que ese ser ha resuelto su inconveniente o su proceso. Al final, entonces, ya cuando visualizamos la resolución del problema, vamos a decir gracias, 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 porque ahora el nombre de la persona tiene perfecta salud, perfecta prosperidad, perfecta armonía, perfectas relaciones, lo que sea por lo que hayamos pedido y les enviamos ese polvo mágico de gratitud y amor. Porque cuando damos con amor, la energía se multiplica y se expande en prosperidad y abundancia. Infinitas bendiciones de amor. Chao.